Un paciente muy delicado, con compromiso de vía respiratoria grave, y que hace unos minutos ha sido trasladado en avión a la provincia de Buenos Aires, ha pedido de los familiares, ellos tienen una RT, si no tengo mala información, que ellos han conseguido el avión, se lo ha llevado, según me entero, con médicos, o sea, un paciente que ha salido de aquí, grave. Pero la familia tiene su obra social, prefiere llevarlo, si mal no tengo información, al Instituto del Quemado en la provincia de Buenos Aires. Sí, es un paciente grave, realmente grave. Esto se hace a pedido de los familiares, o sea, los familiares deciden el traslado. Nosotros, en este momento, consideramos que el paciente estaba muy delicado, grave, por supuesto, pero ellos han decidido llevarlo afuera. El otro chofer estaba fuera de peligro, tenía un traumatismo leve, estaba ya de alta. Si no se ha ido ayer, se va adentro unos minutos.